Esta es una pregunta que todo diseñador se ha hecho alguna vez. ¿Qué es un buen diseño? O mejor aún, ¿cómo puedo hacer buenos diseños? Por eso hemos creado esta serie de vídeos en la que os contamos los principios del buen diseño según diseñadores relevantes a lo largo de la historia. Este es el segundo vídeo de la serie, si no has visto el primero te lo dejo por aquí. Hace poco escuché a Karim Rashid, uno de los diseñadores industriales actuales más popular, dar su opinión acerca de este tema y quería compartir su visión con vosotros. Sí, sí, ahí me estuve traduciendo del inglés todo lo que os voy a contar, que en español no existe. Para aquellos que anden un poco perdidos, ¿quién es Karim Rashid? Karim Rashid es un diseñador industrial estadounidense originariamente de Egipto, cuyos diseños y estilo no pasan desapercibido. Su trabajo con curvas sensuales, colores súper llamativos, es fácilmente reconocido y ha sido definido por el propio Karim Rashid como minimalismo sensual. Y también Blogjects. Karim ha sido invitado frecuentemente tanto a conferencias y universidades para hablar sobre la importancia del diseño y la vida cotidiana. En 2012 colaboró para desarrollar la colección Ottawa, que recibió el Red Dog Design Award. Ahora que ya conoces un poco la relevancia de este diseñador, veamos los 7 principios del buen diseño de Karim Rashid. Él dice que nada está completamente diseñado a no ser que sea bueno. Primer principio. El buen diseño es simplemente una mejor experiencia. Si lanzas algo al mercado y la gente al usarlo tiene que cogerlo o moverlo, o algo así como apretar un botón, cualquiera de esos movimientos o interacciones genera una experiencia de usuario. Una experiencia de usuario con el objeto. Es un proceso recíproco entre el ser humano y el objeto. Un buen diseño debe generar esta mejor experiencia. Entendiendo mejor como más fácil de usar, más simple, más atractivo, más emocional, más funcional. Segundo principio. El buen diseño es imprescindible en el día a día. A veces el buen diseño es aquello que ni siquiera notas. Que no eres consciente de que está ahí porque simplemente es buen diseño. Hace su función tan bien que no llegas ni a pensar sobre ello. Un ejemplo, por ejemplo, sería el mando de control de los pilotos. Que tiene que estar tan bien diseñado que el piloto haga todas sus funciones sin ningún problema. Y cuando uno monta en un avión ni siquiera piensa en la existencia de este mando de control. Todos damos por hecho que va a estar bien diseñado. Esto también nos ocurre, por ejemplo, con el motor de un coche. Todos damos por hechos que el motor va a estar bien diseñado y que el coche va a funcionar cada vez que lo cojamos. Ni lo pensamos, ni se nos pasa por la cabeza. Cuando conducimos un coche, apretamos el acelerador y simplemente conducimos. Damos por hecho que la ingeniería y todos esos procesos que además son bastante complejos que se producen en el motor se van a ejecutar correctamente. Ni siquiera pensamos en ello. A veces el buen diseño es completamente invisible. No te das cuenta de que está a tu alrededor ni que tampoco estás interactuando con él. Esto se conoce como Below the Line Design. B-T-L. Literalmente bajo la línea. Muchos diseñadores realizan este tipo de diseño de máquinas, elementos mecánicos y ingeniería. Estas cosas simplemente tienen que funcionar de una forma impecable. Le llamamos Below the Line Design porque el consumidor medio no es realmente consciente de ello. Otro ejemplo sería, por ejemplo, todo el código de programación que hay detrás de cualquier página web de internet. El consumidor es consciente del aspecto exterior del producto, pero no de los mecanismos que le hacen funcionar. Si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas porque en este canal hablamos sobre diseño industrial. Cada domingo a la misma hora, 6 horas españolas. Número 3. El buen diseño es inspirador. Como dice Karim Brasid, el buen diseño es aquello que te hace sentir vivo de repente. Es lo que te da ese placer sensorial de otro nivel. Es como cuando pruebas por primera vez una comida deliciosa. Es una interacción fenomenológica, como dice él, que suena chino, pero que quiere decir que es una experiencia subjetiva y que cada persona la va a vivir de una forma completamente diferente, única y propia y que no se puede generalizar. Un buen diseño te hace sentir feliz, satisfecho, te genera una buena sensación de bienestar. Por ejemplo, como cuando te pruebas unas gafas que te sientan tan bien y son tan cómodas que casi no sientes que llevas gafas. El buen diseño es bonito e inspirador. Hace que te sientas creativo de alguna forma. Inspirador porque va a hacer que pienses de forma creativa y que actúes de forma creativa. Número 4. El buen diseño es emocional. Estética es una palabra que se escucha mucho. De hecho, hay esta teoría de que el diseño es combinación de lo funcional y lo estético. Lo que poca gente sabe es que la etimología de la palabra estética viene de sentir, de sentimiento. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento te genera ese diseño? De esa forma podemos confirmar que el buen diseño es emocional. Genera emociones, sensaciones positivas. Y de la misma forma, un mal diseño generará emociones negativas, frustración, estrés, obstáculos. El buen diseño nunca debería generar ninguna de estas emociones. Número 5. El buen diseño deja huella en el tiempo. Según Karim Rashid, no hay nada clásico o atemporal. Cualquier cosa deja huella en el tiempo. Deja huella en el periodo en el que se crea. Y el buen diseño es el que marca un antes y un después. El buen diseño es el que genera esa primera vez. Por ejemplo, esa primera vez en la que se fabricó una silla de una sola pieza por un molde de inyección, lo que permitió fabricar y vender mobiliario muy económico, ligero y desechable. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Pues de la silla, nada más y nada menos que la silla Pantone, que puedes ver aquí. Esta silla de aquí, la silla Pantone. Fuera de bromas, esta es la silla de la que hablo. Esta silla marcó un antes y un después, porque fue la primera silla fabricada de una sola pieza por inyección. Por un proceso de fabricación que le hacía que fuera súper económica, muy ligera, no como el mueble que había hasta entonces, y además desechable. Fue muy revolucionaria para aquella época y dejó huella. Y es cierto que este modelo sigue vendiéndose a día de hoy. Sin embargo, uno puede identificar que es de una época pasada, incluso que pertenece a un periodo específico, de hecho a los años 50 y el pop art. Los productos pueden durar mucho tiempo en el mercado, pero eso no significa necesariamente que sean atemporales, porque cuando los miramos vamos a identificar la época en la que fueron creados. Número 6. El buen diseño siempre adopta una nueva tecnología. Y esto se relaciona con el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque cuando algo es revolucionario, normalmente viene asociado por la incorporación de una nueva tecnología, como ocurrió con el moldeo por inyección para fabricar una silla de una sola pieza. Para dejar huella uno debe, sí o sí, hacer algo que nunca antes se había hecho. A través de nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, no solo nos referimos a materiales, procesos de producción, sino también a softwares, incluso metodologías. Número 7. Y última. El buen diseño es un acto original. En realidad, los principios son seis, pero él añade uno extra que lo atribuye como opinión personal. Y es que este principio resume todos los anteriores. ¿A qué se refiere él de un diseño como un acto original? Se refiere a cuando ves algo y es poderoso. En el sentido de, uno, emocionalmente. Dos, suena ir a una experiencia positiva. Tres, es algo que nunca has visto antes. Cuatro, probablemente conlleva una nueva tecnología. Y cinco, es impecable. Simplemente es correcto. Las proporciones, la fluidez, no hay obstáculos, no hay frustraciones. Karim Fasid viaja por todo el mundo constantemente y tiene la oportunidad de ver diseños de muchas personas muy creativas. Lo que uno espera es ver cosas nuevas, con una inspiración original. Porque según Karim Fasid, todos tenemos ese potencial creativo de llegar a conceptos originales. Y lo que dice es, sale fuera, intenta crear algo original y espera ver, por tu parte también ver, cosas originales y déjate sorprender. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, te invito a que veas el siguiente vídeo, que es el siguiente de esta serie, que es muy interesante para que aprendas cómo hacer buen diseño de los más grandes de la historia del diseño. Y si te ha gustado el vídeo, ya te digo, déjame un like, al menos por el detalle de la silla. Que he conseguido esta silla para estar hoy aquí y contarte estos principios tan interesantes. No ha sido una silla de Karim Fasid, pero bueno, es una Pantone, que algo es, ¿no? Algo es. Y nada más, muchísimas gracias por verme y como digo siempre, no dejéis de crear. ¿Todavía sigues por ahí? Pues te invito a que veas en la descripción de este vídeo nuestra tienda en Amazon, donde vas a poder comprar materiales para hacer maquetas como esta, que además te recomiendo un montón porque yo utilizo constantemente, o libros de diseño, esta maravillosa botella Pantone, así que tienes el link abajo en la descripción.